...de funciones definidas, con cada uno de los sistemas de acción, entre las funciones también existentes, con la pureza química, porque tiene que ser controlada también, la parte química, de poder, una ausencia de apótesis, un aso, un corteo de barco, biológico, y también tiene que ser una potencia de fe, tiene que ser un histórico bueno de personalidad, para que se pueda decir que es un producto de fe, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA es una unidad de los pequeños, que es un concepto de arreglo, por ejemplo, el histórico de uso de productos que están utilizados, puede ser usado, por ejemplo, los suplementos vitamínicos, en donde es un producto de los que tienen que ser un producto de...